Voy a empezar ya esto, que estamos en semifinales. ¡El genio Mattel llega a las semifinales! ¡Quedan cuatro! ¡Quedan cuatro personas solamente! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Chacho, a que ancho. ¿Chacho? Mejor que el murciano, dice. Carlos, que ha generado una revuelta aquí, por lo que veo. Vamos a bailar. ¿Qué vas a bailar, tí, si no se va a bailar? ¿Que no se va a bailar? No se va a bailar reggaetón. Parece que estás haciendo lo de Crespo el otro día, o sea, lo del pájaro. Bueno, mirad. ¿Qué dice? Canario suena mejor que el murciano. Me cago en la mano. Esto es bullying, esto es bullying. Denunciado. ¡Fuera, fuera! ¡Ay, este es de los mocos! Eso se sabe en cualquier circunstancia de la humanidad. ¡Bienvenido a todos los nuevos! En la Declaración de los Derechos Humanos. Javi, vamos ya, en serio. Estamos en el genio Mattel. ¡Va a empezar! ¡Estamos en semifinales! Quedan solo dos rondas para saber quién va a ser el ganador de este primer esenio Mattel. Y tenemos aquí, en la sala de espera de la esperanza, tenemos a dos que son la primera semifinal. Estamos en la primera semifinal. ¡Mira cuánta gente, qué bien! Que es el acontecimiento mundial, por fin. La ciencia en sus manos. Bueno, tenemos que recordar que los que seáis Prime podéis suscribiros gratuitamente a Estenio. Estenio aquí, el mejor canal de España y parte de Sudamérica. Y Asia también. Gracias por el RAID. Por la RAID. Ah, es femenino, el RAID es femenino. Pues muy bien. La RAID es donde hacen las palabras en español. Mi crack Santalaya y yo qué. Eh, eh, eh. Siempre, siempre... Bueno, vamos al lío. Cuenta qué es esto de Estenio Mattel. Hay pruebas. Enfrentamos a dos divulgadores en pruebas para ver cuál de ellos divulga mejor la ciencia. Y lo estamos haciendo en formato uno contra uno, eliminatorio. Solo puede quedar uno. Y estamos ya en las semifinales. Es decir, con los dos ganadores de la fase de cuartos del lado izquierdo. Y tenemos, por cierto, uno que gana del lado de Santi y un ganador de mi lado. Se enfrentan ahora en semifinales. Por mi lado viene desde la biotecnología. Los enseñará, los enseñará. Vamos para allá. Belgar, ganando con suficiencia su pase de cuartos con una excelente participación. Darío, del canal Biotech X. Ahí lo tenemos. ¡Uy! ¡Vivi! ¡Ah, no, no! ¡Uy! ¡Fuera! Esto que... ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Vamos, mi ganador! ¡Fuera, fuera! ¡Es mi ganador! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Asusta! ¡Asusta! ¡Saca, saca músculos! ¡Ah, algo! ¡Ah, algo, Darío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los dientes! ¡Los dientes! ¡Hostia, como yo, macho! ¡Igual! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, reviento! ¡Oh, reviento! Bueno, muy bien, muy bien. Veo nivel a tu lado. Veo ahí Biotex con X. ¿Eh? Biotecnología a tope. Pero qué mejor que la biología para ganar este concurso. Los que más saben de la vida quiénes son. ¡Los biólogos! Ahí tenemos a Nevesu. Sábados Culturetas, aquí abajo. ¿Qué pasa mi wish? Ahí, ahí. La que manda aquí en el chat. Perfecto. Santi, llevan un rato diciéndote en el chat que a Javi se le oye bajo. Pero yo no puedo subirle. A los demás se nos oye bajo también. Yo no puedo subirle. No, a los demás no. A los demás se nos oye bien, creo. Eso es porque quieren putear hoy. Lo tengo al máximo, ¿eh? Vuestro volumen está al máximo. Boicot a Trampo. A Olalla, tío. Eso es porque no quieren que ganes, Darío. Quieren ir poco a poco a vida. Ya, ya, ya. Si estamos... Lo tenemos todo en contra. Absolutamente todo. Eh, por cierto, yo también estoy mega fuerte, ¿eh? Que yo corto cebollas y no lloro. Ahí está. Eso es la verdadera fortaleza. La John Wayne de Estenio. Yo hago llorar a la cebolla. Si me escucha a mí más alto, venga, pues me bajo un poco más. Es que no puedo subiros más a vosotros, ¿eh? Estáis al máximo. Siempre que estás por encima de mí, Santi, no sabes cómo hacerlo para estar por encima. Eh... Es lo que te queda, el volumen. A ver, a ver. Javi parece que tuviera el micro incorrecto. A ver, tengo otro micro por aquí. No, 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 déjalo, déjalo. Creo que ahora mejor, ¿no? A ver, a hablar. Bueno. Hola. Ahora sí. Hola, hola, hola. Todo ok, todo ok. Te escucha mejor. ¿Has visto? Todo se soluciona. Santi tiene una voz muy baja. Porque yo... A ver si os aclaráis, macho. A ver si os aclaráis. Venga, va. En ánimo. Venga, vamos con ello. Vamos con ello. Ya digo, cuatro pruebas. Recuerden. Empezamos con pinturillas. Con el dibujito. Con el dibujito. Tienen 30 segundos dilatados por el efecto de un agujero negro. Por lo que son en total 40 segundos. Y ahí pongo el cronómetro. Lo tengo visto. Espera, espera. Calma, calma. La gente responde, ¿eh? Es decir, las respuestas son de la gente. Ahí estoy viendo un montón de seguidores nuevos. Qué bien, qué bien. Eso, claro. A tope. La gente responde. Javi, tú mandas a Darío. Yo le mando a Nevesu. Eso es. Y empezamos con... Esta vez he puesto las preguntas en orden ascendente de dificultad. Van a notar que la primera es más fácil, la segunda es más complicada y la tercera... Ya, la puta hostia. Y la tercera no le acierta a nadie, vaya. Ahí está. No se le acierta ni yo se acierta. Por cierto, no. Eso se lo habéis dicho, pero hay una suscripción. Hay una suscripción. Es que no lo veo nunca. ¿Dónde está? Es que estáis empanados, tío, de verdad. Tío, yo estoy empanado. Es que tengo que venir yo... Siempre que vengo yo a los programas, tengo que venir yo a poner orden aquí. ¿Qué está pasando? Voy a encender una vela por mí. Pray for Santi. Aquí. Vamos allá, vamos a empezar, ¿no? Entonces, Santi. Empezamos, empezamos. Ya, pa' lo seco. Pa' lo seco. Bueno, está aquí claro que el público es el que tiene que adivinar, ¿no? Eso es. Es una persona nueva. Ves cómo Darío está. Ves cómo Darío está siempre atento. Ves cómo Darío sabe de todo. La gente responde. Hoy hay un montón de gente. O sea, hoy no puede haber... Hoy tenemos que ganar todos. Eso es. Ganar la diversión. Conceptos, ideas, palabras científicas que la persona que concurse, en este caso, va a empezar Darío, aquí, y después Nevesu, las pinta y tenéis que adivinar la palabra, el concepto, que bueno, ya sabéis jugar. Y cuando pone stop, Javi, ya lo que venga después de stop no cuenta. ¿Vale? Es como el final, la muerte final. Santi, sóplame la vela. Tengo una pregunta, profe. ¿A quién le habla? Profe, dime. ¿Me pone la pizarra para que dibuje? ¡A la calle! Venga. Empezar a Nevesu, empezá. Empezar a Nevesu. Empezar a Nevesu. Empezar a Nevesu porque tú lo digas. Porque él lo dice. Venga. Porque está así puesto en... En su corazón. En tu corazón está puesto así. Venga, aquí tenemos las caritas. Creo que... A ver, que no veo dónde está tu conversación con esto. Ahí se ve. Háblame. Hola. Entonces, ¿empezas tú a Nevesu? Espérate, espérate, que te mande... Por aquí, caricato. Que no te mande la nota. Por aquí. Empieza a Nevesu. Espérate, que yo doy muchas cosas a la vez. Ya sabéis que yo soy muy lentito. Ánimo. ¿Lo tienes listo, Nevesu? No, espérate. Porque no tengo ni lo de pintar. Espérate, chiquillo. A ver, se ve lo que pinto. ¿Se está viendo lo que estoy pintando? Sí, sí, se ve, se ve. Pero digo en el directo. Sí, sí. Se va a ver, se va a ver muy bien. Vale. Uy, esto es para borrar. Está chungo, ¿eh? Uf, esto es para borrar. Hay que hacer un trazo y quedarte con él, ¿eh? Un trazo gordo. Un trazo gordo. No puedo pintar, no puedo pintar. Borrar, borrar es de cobardes. ¿Cómo es dibujar? Aquí se dibuja. Vale, ya está. Difícil. El nivel, ¿eh? El nivel. ¿Cómo es dibujar? Esto es juego psicológico, ¿eh? O sea, por cuando tú me digas. La estrella, ¿no? Es el tiempo. Sí, sí, lo tengo ya, lo tengo ya. El tiempo comienza ya. ¡Tiempo! Vamos para allá. Joder, cuerden es una palabra. Tiene que adivinarla de qué es exactamente la palabra en concreto. Chaval, con colores. El dibujo que está haciendo. Con colorines y todo. Madre mía. El sugu. El sugu. ¿De coco? El sugu de coco. De piña, de piña. A ver... Cristal, lo ha dicho alguien. Cristal, 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 cristal. Madre mía. Madre mía. O sea, qué gusto inaugurar la puntuación aquí. Nevesu, uno. Darío, un cero. Que se quedará hasta el final el cero ese porque vamos. Pero eso no es un cristal. Eso es vidrio. El cristal es otra cosa. Ya estamos. Sí, pero la gente lo adivinó. Fica alquímico en los comentarios. Esto es la democracia, macho. Da igual la verdad. Aquí va, Darío, tu palabra. Un segundo, un segundo. Venga, va. Mándamelo. ¿Vienes ahí? Cuánta gente suscribiéndose. Qué gustazo. Venga, va. Qué bien. Y el tiempo comienza... Espérate, espérate, que tengo que dibujar. Ahora. ¿Se ve? Tú concéntrate. Respira. Se ve. Creemos en ti, Darío. Creemos en ti, Darío. No, no, no. El tiempo comienza ya. Tiempo. Yo no creo en ti, Darío. Gonada, Gonada. No es. Se ve, se va pe. Un nepe. No es. Bueno, ya estamos. La dignidad es la dignidad. Puede ser. En pulmones. Estaracita. Esa alguien ha agachado. Creo que esa alguien ha agachado. Colmillo. ¿Qué es? Uy. Esta es la acmita, lo dice Ando. Esta acmita. Esta acmita le ha dicho. La han dicho. No sé cuál es cuál. Muy bien, muy bien. Son las que van para arriba, ¿verdad, Nevesu? Estaracmitas son las que van de abajo arriba y estalactitas son las que van de arriba abajo. Yo siempre me acuerdo porque estalactita me suena a tita y las titas se caen para abajo. Eso no se olvida nunca más. Me suena por el chiste de estalactita, ¿no? Estalactita. Es que el humor inteligente es Javi Santolayo, sí, sí, ¿no? Uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Voy a marcador. Te mando la palabra, Nevesu. A ver qué haces con esto. A ver. Es un reto. Es un reto. Ahí lo digo. Comienza la dificultad ahora. Vamos subiendo. Ok. Porque vemos aquí que hay nivelón y yo qué sé, el público. Venga. Venga, como tú me digas. Listos. Tiempo. Ojo que ha subido un poco la dificultad. Uf, te toca hacer mal. Uf, que la cosa. Madre mía. Ya no está tan fácil. Uf, ojo, eh. No me lo borréis. Ahí ya está. Diez segundos. Ojo. Esto, esto, esto. Dorito. Esto está siendo muy mal. Dorito, Prisma, Pirámide, Tractal, Casa. Desenvolviendo el Subus. Champaña, Cos. Está cerca, está cerca. Virus, Diamante, Polígono. Es que es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Virus sobre, sobre, bacteriófago. Una mitocondria. ¡HICOSAEDRO! ¡Lo he hecho, Ani! ¡No, me lo creo! ¡Lo he hecho, Ani! ¡Anna McCarden! Me estoy haciendo un lío de la hostia aquí haciendo triángulos. Lo ha dicho, lo ha dicho. Ojo que lo ha dicho. Anet, te quiero. Eres la mejor. Que creo que fue la misma que adivinó la anterior. Bravo, Ani McCarden. Lo voy a borrar porque me da hasta vergüenza, de verdad. Dice Arkady, eso es un icosaedro. En serio, F por icosaedro. Lo siento, lo siento. No soy matemática. Oye, me ha encantado porque se ha empezado con triangulitos. Sí, señor. Un icosaedro es una figura en tres dimensiones llena de triángulos. Tiene 20 caras, 20 triángulos equiláteros. Ahí, y es precioso. Hay dados. Yo lo sé porque he salido de 20 de dragones y mamorras. Ahí está. Con eso también, vale. Esta gatita aquí. Han hecho un clip. Va para ti, tienes el reto de… Yo no sé lo que es esto, pero va para ti. Espero que tú sí sepas lo que es. Suscríbanse, suscríbanse. Se me cierra, espérate. Vale, la tengo. Un segundo, que habrá zoom ahora. Vale. Aquí es para dibujar. Vale, perfecto. Trámpalo allá, trámpalo allá. Me alegra que sepas lo que es. Preparado. ¿Listos? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Time! Suscríbanse. Aprovechamos este momento para suscribir. ¡Vamos, Darío! ¡Tú puedes, Darío! Ahí está. Tú puedes, Darío. Ahí está. Son de género. Círculo, una vaca esférica. Una vaca esférica. Mitosis tampoco. Mitosis no. Evolución tampoco. No, no. Meiosis, patatas. No, no, no. Complicati, complicati. Vamos, 20 segundos llevamos. Complicati, complicati. ¿Estás saliendo el dibujo? ¡Eh! Blaya, papaya. Se ha suscrito. Se ha salido el dibujo. Es un problema eso. Ciclo, no. Culo tampoco. Ah, que me ha salido el dibujo. No jodas. Macho, es que no vale salirse. Es un sitio súper pequeño para pintar, tío. No vale salirse. 40 segundos tiempo. Es esto de aquí, tío. Así que me he salido, tío. Es que no sale salirse. Si te sale de dibujar, eso es como salirse de la línea. Pero, ¿hasta dónde es el límite? Yo qué sé. O sea, que he hecho todo el dibujo fuera. Están las caras nuestras también, que te están tapando el dibujo. Hostia, hermano. El, hombre, es que... Repetición, repetición. Los límites del universo observable, tío. ¿Qué quieres que hagamos? Esto es así. La otra vez ya nos pasa también. El Santi ha puesto la foto de las caras encima del dibujo. De hecho, la voy moviendo así para que vaya tapando lo justo de lo que yo quiero. Cuísame. Voy a dejar aquí. Cuísame. Mueve la foto y da 10 segundos. Si no la adivinan... Sin yo dibujar nada. Si no la adivinan, no la adivinan. Pero si con eso no la adivinan... ¿Me explico? Venga, venga. Vamos a hacer algo así, porque me sabe mal, me sabe mal. Santi... Venga, 10 segundos, entonces. Pon un marco para... Sí, vamos a poner un marco. Estoy enseñando lo que hay. Voy a poner un marco para dibujar, ¿eh? A ver, ¿cómo se pone aquí un marquito? Voy a dibujar los límites del universo, ¿vale? Esto lo han dicho, lo han dicho. Lo han dicho, lo han dicho. Busco otra palabra, espera. Buscamos otra palabra y repetimos. Eso. Os pongo un marco, ¿eh? No he salido de este marco, por favor. Os pongo nervioso. Aquí tengo palabras para... A ver. Que busque una de dificultad similar. El zoom se acaba así. Se acaba así. Haremos una pausa después de este juego. Muy divertida, de hecho. Listo. Ahí la tienes. No me llega. ¿Cómo no te llega? ¿Cómo? No puedes echar. ¿No puedes? Voy a borrar la pantalla. Me borra. Vale. Es el mejor directo que hemos hecho nunca, pues, ¿eh? Venga, preparados. ¿Listos? ¡Tiempo! Trampa o la haya. Trampa o la haya. Te he empezado con las trampas o la haya tan pronto. Venga, que que adivina son. Mitosis. Tío, eh. Darío. Expulsado por Warren. Marrano. El tipo mitosis todo el mundo. Mi primer directo. Aquí hay gente que... Lo que dibujes va a ser mitosis. Eso que es, eso que es. Gónadas, riñón. Gónadas, riñón. Riñón, riñón, riñón. 25 segundos. Anatomía. Sistema excretor. Riñones. Páncreas. Kidney. Suprarenales. Madre mía, que nivelón, ¿eh? Queda de 4 segundos. Trasplante, estirpar. Tres, dos, uno, tiempo. Tiempo, espera, lo he puesto yo, tiempo. Ahí está mi stop. Uh, 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 uh. ¿Dónde está el stop? No, no ha salido, no ha salido. No ha salido. Stop. La vida. La vida. Ahí, en la copa. La copa le ayudaba, la copa esa. Era cirrosis. La vida le han dicho pasada. Cirrosis. ¡Ah! Vaya. ¿Por qué dibujas un riñón? La cirrosis. Ya, tío, me gusta mucho. Es que el hígado es jodido. Es que ha dibujado el riñón. En vez de dibujar el riñón. Lo primero, lo primero que me ha visto, tío. Voy a dibujar unos pulmones. Te restaría un punto por tener la segunda oportunidad y fallar. Te quitaría... Te pondría menos. ¡Eh, eh, eh! No te metas con mi concursante. No te metas con mi concursante. Venga, dos a uno. Vamos a la tercera ronda de dibujicos. Allá va. Por cierto, Santi, una cosa. Sí, pasa. Que es importante esto. A ver. Que la gente se está suscribiendo y la gente no sabe que está ganando por estar suscrita. ¡Ostras, es verdad! El paquete... Es que no está diciendo nada. No, estoy yendo muchos ruidos. Mi cabeza no se ha como ahora mismo. He estado... Yo estoy como un perrico con estímulos. Estoy ahí con un rato. Muchas gracias a todos por seguirnos. Y los suscritos, hombre, tienen muchas ventajas, por ejemplo, y muchas más. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Pero cuáles? Era un chat en Discord, ¿no? Un grupo en Discord. Conversaciones en Discord. El servidor de Discord. Eso es. Están los emotes exclusivos. Los emotes exclusivos. Nuestro amor incondicional. Eso, amor incondicional. Oye, lee WhatsApp. Pueden poner demandas a los Crespos los miércoles. Ahí está. Que siempre está bien. Hay algunos directos que son exclusivos para suscriptores, que hay emojis, ¿no? Exacto. Hay muchísimas ventajas. Y el 50% de lo que se gana con las suscripciones se va a donar a la Asociación Española contra el Cáncer. Para la semana que viene te lo trae estudiado, ¿eh? Que la semana que viene no estoy yo. Venga, venga. Ey, Aibar, 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 Aibar. En efecto, antes de mi stop hay un cirrosis. Aibar, ojo. ¿En serio? ¿Habían dicho cirrosis, Fabián? ¿Sí? ¿Es cierto? Antes de mi stop. Maldita sea. ¿A quién le va a quitar el punto ahora? Maldita sea. Te vas a sacar una foto. Darío, vamos. Me encanta. Antes de mi stop hay un cirrosis. Vamos, Ramón. Le pongo el punto, pero te voy a poner el punto... Le voy a poner... Cabreado. Punto y aparte. Eso. Venga, el punto cabreado. Aquí lo tengo, lo tengo. Ahí está. Bueno. Ahí está. Ahí está. Entonces, ser suscriptor es lo mejor que te puede pasar en la vida. Eso, la verdad. ¿En serio? ¿Eso es lo que tengo que dibujar? Sí. Eso es lo que tienes que dibujar. ¿Eso tengo que dibujar? Eso no es legal que yo lo dibujé en directo. Ah, ¿no? ¡No! ¿Cómo va a ser legal que yo dibujé esto? ¡No puedo dibujar eso! Ni sé lo que es, en realidad. Lo pusieron ustedes, yo no sé. Es legal, seguro. La persona que ha puesto esto... Quiero que sepáis que desde ahora le odio a muerte. Porque acaba de hacer una cosa que me va a obligar a dibujar algo que yo no puedo dibujar en Twitch. Pero nada. Si quieres buscar otra palabra. Si quieres buscar otra. Sí, busca, busca, busca. Pero tú como persona. ¿Busco otra? Sí, busca, busca. Hombre, es que esta palabra no se puede dibujar. Es ilegal dibujar. Ilegalísimo. Si la verdad es que cuando lo he leído digo... Tío, o sea, no me voy a joder. Ahora quiero saberlo, tío. ¿Tú sabes lo que es Sabo? Pues va por ahí la cosa. Pues venga, te la mando... La palabra técnica, en realidad, es pre-semen. Ah. ¿Cómo voy a dibujar el pre-semen? ¿Me explicaís? Ya está. Pero eso que... La persona que ha llegado por todo esto... Ah, eso. Tienes que borrar el dibujo, Darío. Yo no puedo borrar. Te va por ese Neo Battle. Voy, voy. Se la mando yo a Nevesus, la nueva. Venga, manda. Pero esa que te la han puesto a ustedes, yo no sé ni lo que era. Yo no sé qué es eso. Yo cuando la he leído digo... Creo que es eso, pero no estoy seguro. Es Meng Masi. Eso es. Es que... Dios. Es que, a ver... Tampoco sé dibujar esto, así que... No sé lo que es. Espera, te pongo lo que es por chat. Te pongo lo que es por chat. Sí. No sé, es que no sé qué es. Se lo está inventando ahora. Está descubriendo una teoría física para ponerte la palabra. No, es que... O sea, creo que puedo saber lo que es, pero no sé lo que es. A mitad de dibujo se va a cortar la llamada, ¿eh? Aquí hay gente muy fan de tus cascos. Nevesus. Ya, porque son los mejores del mundo. Los mejores del mundo. Venga. Venga, va, dale caña. Dale caña. Vamos. Venga. Espera, espera, espera. No, porque tengo que botar un reloj. Y el tiempo comienza ya. Vamos para allá. Un bizcocho. ¿Es Meng Masi puede ser? Un trébol. Un huevo frito con dos yemas. Ay, qué chiquitín. Dipolo. Va creciendo el plato. Javi con barba se aprecia. No había dicho que Presemen no lo iba a dibujar al final. Protón. 25 segundos. Un pepino de mar. Cation. Cation. Núcleo. Glóbulo rojo. Solamente lo sabes tú, Javi. Leo bien. Partícula alfa. Yo estoy con el tiempo. Hidrógeno. Ión. No puedo dibujar nada más con esto. Tiempo. Es rodinger. Ácido ribonucleico. ¿Tiempo? Sí, tiempo, 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 tiempo. ¿Y qué palabra es? La han dicho después, la han dicho después. Deuterio. Deuterio. Guau, qué difícil. Sí. José Ramón. Casi, me cago en la masa. Casi, casi. Tenemos que ponerlo de stop, ¿eh? ¿Se Ramón otra vez? Madre mía. Yo puse la cosa después. Lo han puesto después. Lo han puesto después. Eleuterio, eleuterio. Parece esto, sí. ¿Dopaje puede ser? Tío, quería decirlo. Trampola. Empecé con trampaola ya. Trampola ya, es mítico ya. Arcadi, Arcadi está diciendo una cosa muy real y es que no pasas las palabras por el grupo porque entonces la gente que está en el grupo no puede participar. Sí, solo pase esa porque yo soy el que las tengo. Bueno, era un caso rápido. Toca el siguiente. Te toca a ti, querido. Darío. Última palabra para yo. ¿Se ha pasado tú, Javi? ¿Se ha pasado yo? Sí, se ha pasado yo. A Darío yo. Pero que Arcadi no participe, ¿no? Para compensar. Venga, que Arcadi no participe. Listo. Censura a Arcadi. Voy a quitar a Arcadi aquí, denunciado. Censura a Arcadi esta ronda. Sí, esto ven destacado. Uf, muchos pides ahí. Cuando digáis. Preparados. ¿Listos? ¡Tiempo! Vamos para allá. ¡Tiempo, Darío! ¡Vamos, Darío! ¡Vamos, Darío! ¡Qué complicada, Darío! Está complicada, Darío. Cubata, dicen por aquí. ¿Eso es un hígado? ¿Eso sí que es un hígado de verdad? ¿No como antes? Mascarilla, tirachinas, calzones, tarta. Tenerife. Me gusta el Tenerife ese. Tenerife podría ser. Vesícula. 21 segundos. Vesícula, mascarilla. Sillín. ¡Billy! Sí, sí, sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ha dicho Billy, hermano? Santi, que tú vas con Vigo. ¿Por qué le dices a todo el mundo que eso es un hígado, tío? Es un hígado. Para despistar, para despistar. Sí, claro. Santi dice que es un hígado y yo digo que es Tenerife. Vamos al revés. Es que es verdad. Tenemos a Trampa Olaya y Raíz de Tongo. Y Raíz de Tongo. Raíz de Tongo. Bueno, entonces, joder, Darío. De forma inesperada, porque están diciendo marcadores muy locos. 3 a 2 al final. Un minuto de llamada, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hacer una pausa. Aquí, muy inspiradora. Breva. Sí. Y en breva volvemos con mucha pasión y muchas ganas. Os voy a poner en la cuenta atrás esta con la música mágica. ¿Vale? Allá vamos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Señor Batel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy perdiendo 3-2. Nevesu, ahora ya voy a tope contigo, eh, que estaba un poco despistado ya, voy a muerte. A Darío, mi agua. Vamos para allá. Es un caje mímica, mímica, vamos Darío, te la he pasado a lo mismo, mímica, lo mismo, gestos, no vale hacer ruido, no vale hacer nada. Ahora empieza. Y el tiempo comienza… Pásame la palabra al verminero, ¿no? Ya te la he pasado, chaval. Darío tiene su palabra, la tienes ahí. Vale, la tengo. Y el tiempo comienza… Vamos Darío, vamos allá Darío, queremos en ti Darío. Tío, si de… Tiene pulgas. Dúchate, ¿no? Dúchate. Mono. No, no. Aquí dice mucha gente… Darío, es Darío. Es Darío. Horangután lo ha dicho. Horangután con H, pero… ¿Quién la dijo? Con H, ojo. Horangután con H. A ver qué opinas de eso. Siempre me pienso en la RAE y el resto de letras, pobre, dicas, que solamente todo el mundo está enfocado en PR, verte y lo demás. ¿Qué pasa ahí con lo demás? Bueno. Lo demás no le importa a nadie. Vamos a letras aburridas como la R, la S. Vamos 4-2. 4-2. Ya pasas al palito V. Palito V. Palito V. Oye, qué bien que la gente se está suscribiendo, ¿eh? Que hoy es un día muy especial. Bueno, están siguiendo el canal, no se están suscribiendo. Sí, 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 es que yo me confundo con todo esto. Se lo están siguiendo el canal. Pero hay dos suscriptores nuevos que yo he visto antes también que se han suscrito otro. No lo va, ¿vale? Francis ahora sí se ha suscrito. Este sí se ha suscrito. ¿Dónde está Francis? Francis GMS. Un baile para él. Dale, Santi. Qué grande. La tiene ahí, debe su. Vale, cuando te lo digas. Preparados, listos, ¡tiempo! Esta es fácil, Sema. ¿Sí? Oh, pero ¿qué haces? Y ya está. Y solo voy a hacer eso. Aventura barbuda. Está repetida, ¿eh? Está repetida. Mola saberla que abajo. Pero sabía que la gente lo iba a adivinar con eso. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravísimo. Me ha encantado. Bueno, ese clip lo tenéis ya para vosotros, para vuestro uso y disfrutéis. He hecho un tongolaya mal, un tongolaya mal, ¿eh? Como saboteo a mi propio compulsante. Espero que no me toque la de la otra vez que le tocó, que era súper chunga. Ostras, sí. Una palabra de esas frutas, no creo ni cuál era. Era chunguísima. Esto demuestra la poca memoria que tengo yo a corto plazo. Vete va, Darío. Ahí la tienes. Era agujero negro. Era agujero negro. Ahora estamos con la mímica. Estamos con la mímica. Y ahora Darío tiene que hacer algo con mímica. Sí, TFFam. Ahora es mímica. Segunda prueba. Mímica. Mímica. Venga. ¿Verdad, Darío? Preparado. ¿Listo? Tiempo. ¿Qué haces? Estás muy jodido. ¿Michael Jordan? ¿Michael Jordan? Le ha tocado una buena salida. Mari. Mari. Mariposa. 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 Efecto mariposa. Murciálogo. Vuelo para la lucha. Ya lo han dicho muchísimo. Quita, bicho. Quita, bicho. ¿Eso podría ser? Caos. Mosquito. Picadura COVID-19. 25 segundos. Polen. Corona. No lo dicen. No lo dicen. No lo dicen. No lo dicen. Rapaz. Paloma. Ave. Avispa. Mariposa. Mariposa. Mosquito. Vampiro. Murciélago. Pangolín. Casi. No, no lo dicen. 38 segundos. Qué difícil. No tenemos tiempo. 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 Nada, nada, nada. Era zoonosis. Yes. Era zoonosis. Zoonosis. Si yo hubiera estado en el chat, la habría adivinado. Ahí está. Tienen que pensar en difícil. Pensad en difícil. Pensad en difícil. Era complicado. Contad qué es la zoonosis, que es muy interesante, que es muy apropiada ahora. ¿Qué es la zoonosis? Vosotros, si no sabéis, le ponéis un cuántico delante o detrás y a lo mejor cuela. ¿Pero qué es la zoonosis? Cuéntalo, Nevesu. A ver, la zoonosis es, es que voy a meter la pata hasta el fondo contándolo, pero es el hecho de que el vector de una enfermedad sea otro animal. Ahí está. Que sea el animal, el animal te contagia la enfermedad de forma directa. Eso ha pasado con el ébola, con el VIH, coronavirus, por supuesto. Como la zoofilia, pero con enfermedades. Exactamente, pero sin tanto cariño. A veces hay relaciones, ahí hay cositas. Puede que haya cariño, puede que haya cariño. ¿Con Santi también ha pasado? ¿Qué ha pasado con Santi? Ya no me entero de nada. Santi. Venga, vamos para allá, te la mando, Nevesu. Oye, la del agujero negro me la has contado en el marcador, ¿no? Hombre, por supuesto, por dos, por dos. Agujero negro. Ok. Es fuerte, es fuerte, no digo nada. Es complicada, pero lo voy a intentar, porque la gente va a decir muchas cosas menos lo que es. Santi o Laya. Preparados, listos, tiempo. Es complicada también. Vayan pensando cosas. Zoonosis. Zoonosis. Medusa. Agapimú. Mariposa, dice por aquí. Son así los mocos. Mariposa, mariposa, mariposa. Era por disfrutar un poco más. Mariposón, mantarraya. Hubiera volado un mantarraya. ¿Mariposa era la palabra? Sí, por eso me ha hecho mucha gracia. Mariposa era la palabra. Contigo, contigo estaba todo el mundo diciendo mariposa y yo diciendo, bueno, pues ya está. Nevesu, cuatro puntos. Me mató un cambio ahora, efectivo, polero. No, de hecho, no, peor. Yo no sé, estos dos, estos dos no hacen más que sabote. No entiendo cómo hacen las preguntas. Chavales, pensad en difícil, por favor. Sí, 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 sí. Está peor todavía. Javi, ¿se lo manda? Zoonosis y mariposa. Nada más que añadir. La tienes, la tienes ya, bueno. Espérate que la... Espérate que... ¿Sabes lo que es? Espérate que me llegue, máquina. Claro, está por el aire, en un universo paralelo. Claro que sí. Joder, se están llegando, cojones. ¿Entonces estás en Bélgica? Te voy como me lo han enviado a mí y no a... Vale. ¿Qué me dices, hermano? Bueno. Sí, venga, va. Venga. Preparado. Tóngola ya. Venga. ¿Listos? ¡Tiempo! Yo te voy a despistar. ¿Cómo lo hago esto? Eh... Bocollón. Chif difícil. Truquilla. Segunda guerra. Diván. Bandada de pájaros. Pelación de competencia. Pelar un plátano. Pelar. Plátano cuántico. Plátano, bocadillo. Qué difícil, qué difícil. Comer un plátano. 30 segundos, ojo. Ahora han encontrado... Una vez la pasión. Manhattan. Terremoto. 35. Placas teatrónicas. Manzana. Ojo, no acercamos al final. Homo erectus. Es muy difícil, muy difícil. Tiempo. Este... Yo creo que en dibujo... En dibujo podría ser. Eso es lo que está haciendo Javi. No es que se ha vuelto loco, es que está haciendo algo. El movimiento browniano, chaval. Ahí está. El movimiento browniano. Me muevo como un brownie, tío. Ahora a mí me tocará... Oveja. Movimiento browniano. Hostia, oveja sin hacer ruido. Que es el movimiento... El movimiento de... Antes que mariposa, ¿eh? De una mota de polvo. El movimiento caótico eso es. Así no es el movimiento browniano. La de eso es complicada. Yo no sé cómo el movimiento browniano, chaval. El movimiento browniano es el movimiento caótico que provoca una mota de polvo en un vaso de agua, por ejemplo. Es el típico... El físico barbuto tiene un vídeo hablando de eso. Yo he imitado al principio un poco de lo que explicó el físico barbuto en su día. Allá va Nevesu. Ahí lo tiene. Tiene la oportunidad de ponerse por encima, pero ya aviso que es solamente apta para catedráticos. Esta palabra. Es complicada, es complicada. A ver. Pulpo. ¿Lo tienes? Si te quedas quieto lo hubieras adivinado y dice aquí. ¡Qué parado! ¡Listo! ¡Tiempo! ¡Ojo, ojo! El mundo. No me digas. No, no puede ser eso. Mitosis, cavitación, erupción. ¡No puede ser eso! Cúpula. No puede ser eso. Campo magnético. No puede ser eso. Evolución. Ocoanómico. El ciclo de agua, cúmulo. No puede ser eso. No puede ser eso. Ojo, ¿qué es 10 segundos? Campo eléctrico, 10 segundos. Cúmulo nimbus. ¡Qué es invitación! Italiano, un cúmulo nimbus. ¡Cirro cúmulo, círro cúmulo! ¿Lo han dicho? ¿Lo han dicho? Lo estoy viendo yo con mis ojos. El bar. A ver. José Ramón ha dicho, círro cúmulo, que lo estoy viendo aquí. Madre mía, es que cuando han dicho cúmulo nimbus, por favor, que se acuerden de lo que yo. José Ramón. José Ramón, ¿con quién va? Bravo, bravísimo. José Ramón va con la ciencia. Qué gustazo. Te quito el palito, Nevesu. Y 5 puntos para Nevesu, 4 para Darío. Después de la segunda prueba. No puede ser, cuando pensaba que era el nube. Pensaba que era el nube. Claro, creí que yo iba a ser nube. Yo pensaba. El mundo. Era difícil, era difícil, ¿eh? Círro cúmulo es un tipo de remontada. ¿Es un tipo de...? Javi. Un tipo de nube. De nube. Javi. Círro cúmulo. Dime. ¿Tienes por ahí la gorra? Porque somos tingorras, si te acuerdas. Somos tingorras. Es por eso por lo que estéis perdiendo. Es que no tenéis idea. Tenemos que remontar. 5 puntos para Grifitor. Tengo áreas, claro. Venga, la siguiente prueba me gusta muchísimo porque es la del tabú. Va a empezar Nevesu y tenéis que decirlo con voz de Fernando Simón. No sé si me saldrá, pero puedo intentarlo. Vamos a hablar. Tengo el agua aquí por si acaso. Huele a ganadora, pero de aquí a Asia. Mira el tío, cascos y gorra. Ya más tonto que puede ser. Se escapan las neuronas. Ya verás, ya verás. Venga. Empieza Nevesu al juego del tabú. Ya sabéis cómo funciona. Es decir, tenemos ahí una palabra que es la que hay que adivinar y 4 que solamente la tiene la concursante. Nevesu, la campeona. Que ya le digo yo que apunta campeona. 4 palabras prohibidas y sus derivadas. ¿Vale? Déjalo, déjalo. Derivadas e integrales, todas prohibidas. ¿Vale? Ponemos... Aquí no se pone nada de... De nada, ¿no? Aquí, nada. No se callo. No he dicho nada. Os podéis suscribir. Aquí tenemos las cajas. ¿La tienes, Nevesu? La tengo, Nevesu. Pues el tiempo comienza... Ya, tiempo. Vale. Es una capa de la geosfera, de la parte más alta de la geosfera, donde encontramos cadáveres y otras cosas que son aprovechados por los saprófitos. Señores, señores. Tenéis que pensar en... Va por ahí. Tenéis que ir pensando en eso. Litosfera no, porque es la capa de roca. Y aquí estoy hablando yo de eso. De una capa... ¡Necrosfera, José Ramón! Necrosfera, necrosfera. Necrosfera. Mola porque no puede decir muerte y... Ostras. Mola, mola. Las palabras prohibidas eran tierra, muerte, orugas y desechos. Bien jugado, bien jugado. Tú miras palabras prohibidas y yo miro lo que dicen, ¿vale? Yo estoy mirando... Hay una mosca que está por aquí. Venga. José Ramón, te voy a poner un piso, hijo. Has estado mirando todo. Ya ves, José Ramón. Madre mía. Junto José Ramón. Lo tenemos comprado. Seguro que es un infiltrado. Siguiente concurso. ¿No tienes, Darío? José Ramón, eh. José Ramón on fire. Espérate. No me llega. Lo último que tengo. Güey, zoonosis y movimiento por unión. Lo único que ha pasado. De pronto ha petado. Tu, revisa tu wifi, tío. Sí, esa es la típica excusa del perdedor. El wifi no va. Claro que sí. Sí, bueno, es que hay el wifi aquí. No te llega. Ahí te llega. Vale, espérate. José Ramón va ganando el cajuta. Vale, dale, dale. Venga, preparados. Listos. Tiempo. Vale, hay unas bacterias, por ejemplo, que si las agitas o unas argas, etcétera, brillan. Y tú dices, hola, qué guapo, tío. ¿Cómo ha hecho? Sh, sh, sh. Por ejemplo. Biofilms. Yogurt. No valen compuestos químicos, ¿no? Luminiscencia. Bioluminiscencia. De insta. Es correcto. Es correcto. Es TFFAM. Correctísimo. Gran B. Me ha encantado la aplicación. Pero en el tabú no ponía... Hostia, qué guapo. No ponía, no ponía. Hostia, qué guapo. No ponía eso, ¿eh? No guapo. Me encantaría el tabú que ponga todo guapo. Prohibido decir todo guapo. Bueno, bueno. Puntazo para Darío que se aproxima de nuevo. Tenemos que subir al marcador. Y Neveso, ahí tienes tu palabra. Y las prohibidas. Yo controlo ahora que no las digas. Pero vamos. Yo sé que Neveso de aquí es una super pro. Cuatro palabras prohibidas. Bueno. Bueno. Preparados. Listo. Tiempo. Peróxido de hidrógeno. En el nombre vulgar. Eso tiene que ser un triple. Eso es un triple. Agua, así que nada. Ya va, ya va. Ya lo has dicho yo. Darío es pagadísimo. Me encanta. Pero ¿quién pone esta palabra? No pone peróxido de hidrógeno, tío. Se ha marcado Ignacio, ¿eh? Total. Un Ignacio, un perfecto, un perfecto. Ignacio. Esperando a Ignacio, ojo, ¿eh? Sí, sí. Ignacio era con una palabra, el cabrón. Decía una palabra y ya está. Y se quedaba así. Vale, doble por excelente explicación. Ojalá. Ahí está, ahí está. 7 puntos Neveso. Darío 5. Madre mía, Darío. Te colocas ahí ya. Ves el tren como de lejos. Como cuando en Murcia vemos el tren de Alicante. Y me lleva un punto de ventaja nada más. No, pero ha acertado ella. Si ha acertado tú, te lleva un punto. Va para allá, Javi. La tiene, la tiene, sí. Ah, la tiene ya, vale. Vale. ¿Sí? No te puedes quejar de esta. Sí, sí, sí. Venga. Preparado. ¿Listo? Santi con las palabras perdidas tú. Tiempo, va. Vale. Pues en la asignatura esta de los números, ¿vale? Había una cosa que tú dabas con estas cosas que tienen en tres lados. Y estaba no sé qué, entre no sé qué, pues da la tangente. Pues una de esas dos cosas. ¿Me entiendes? Escribí las dos, la escribí las dos en el chat y ya está. ¡Coseno! ¡Vamos! ¡Bravo, Darío! ¡Bravo, Darío! ¡Bravo, la gorra! ¡Vamos, Darío! ¡Vamos, Darío! No te dejaban decir teta como palabra prohibida, ¿verdad? Teta, coseno de teta. No, es que prohibida por Twitch. Es verdad. Twitch tiene sus propias taparanzas. Me gusta, me gusta. Que yo hubiera dicho en la otra teta. Me ha encantado. Es como... Es un perfecto, pero al revés. Es como... Claro. Por como cuando me tocó decir lo de la luz. Que dije, cuando entro en la cocina, ¿qué es lo primero que hago? Encender esta cosa. Ya ves, ya ves. Tal cual. Es un anti-perfect. Tiene lore y todo, ¿verdad? Bueno, bueno. Vais ahí cerquita de... Bueno, bueno, vamos. Muy reñido, muy reñido. Sí, sí. Esto es que se cerró. Es una semifinal. Ahí la tienen de Besu. Venga. 7-6. Madre mía. Y después la prueba final, que es la que es clave. Y si hay empate, sabéis que sois vosotros los que decidís quién es el ganador. Me caigo ya. Cuando tú me digas. Javi. Venga. Preparados. ¿Listos? Tiempo. Vale. Sheldon Cooper, en la serie de Vivan Theorin, por Halloween, se hizo un traje de esta cosa de la física. El neutrino. Perfecto. Perfecto. Hasta con mensaje destacado me puedo saber. ¿Lo has dicho tú? No. Lo dijo antes en plan de coña. Pero te imaginas que me toca efecto doble. De verdad, de verdad. Qué grande. Yo 8 puntazos. Me cago en la máster. Mira, esta ronda con 8. Solamente has fallado una de las 9. Luego la fallo todas en las preguntas. No los dejes hablar tanto, Javi. No los dejes hablar. Esta gente habla mucho. Están subidillos, Javi. ¿La tienes la tuya ahí, Darío? ¿La tienes? Sí. Lo que pasa es que no entiendo una de las tabúes, pero bueno. Sí, yo tampoco la entiendo. Vale, cuando digáis. Ah, luego te digo que es esa palabra. Venga. Para estos tiempos. ¿Ya? Vale. ¿Sabéis estas cosas de las que está formada lo que viene a ser la tierra que se chocan, ¿sabes? Y sale, pues, de repente un volcán, de repente sale una montaña o esas cosas. Estamos hablando ahora, pues, en general el tema. Yo creo que esto vale, ¿no? Todo esto que están diciendo vale. Sí, sí. Es que eso es lo mismo, ¿no? Tectónica de placas, placas tectónicas. En un universo paralelo. Al revés. Estamos en el mundo computativo de momento. Placas tectónicas. ¡Es correcto! Tectónica de placas. Bueno, tectónica de placas en realidad es la teoría. No son las placas en sí. Pero, ok. Yo he dicho, en general, lo que engloba eso. No es lo mismo, pero está ok. Ok, yo no. Y el tabú este que decíamos, que la palabra era... No me había matado en paulalla, eh. Wegener. ¿Qué es eso, Javi? Wegener fue el que dijo la teoría de la tectónica de placas. Por eso es la teoría de la tectónica de placas, no placas tectónicas. Yo soy un humilde matemático, me callo y me rindo a los pies de Wegener este. Wegener. Es una de Wegener. Es un Wegenerado. Muy bien. Tenemos aquí 8, 7. Sigue. Vale, mi máxima igualdad, Javi. Y ya pasamos a las siguientes, que son las preguntas que son las complicadas. Las últimas rondas, que son 3 preguntas para cada uno. Si fallan, ¿hay rebote para la otra persona? Ojito, ojito. Ahí lo dejo. ¿Hay rebote esta vez? Sí. Vale. Si falla y rebote, y ahí la puntuación puede cambiar muchísimo. Por eso digo que todo puede pasar. Empezamos contra ellos, ¿no? Los moderadores, Pandora, que está, Arcadi también. Acordaos de poner el chat en solo emoticones. Sí, solo emoticones. ¿Lo ponéis? Venga. Ahí, solo emoticones. ¿Cómo se pone? En primera pregunta. Se encargan el resto de moderadores, no te preocupes. Gracias, gracias. Estamos listos, ¿no? Menos más que haya. ¿Cuánto tiempo tengo para la pregunta? 200 segundos. No hay tiempo. Me da tiempo a buscarlo en Wikipedia, entonces. Qué cabrón. Las manos aquí. Cuando respondes, te quedes las manos aquí. Que se vea que no estás tecleando nada. Contra la cosa es que tengas internet ahí en la prisión. Es verdad. Pues vamos allá, ¿no? Venga, primera pregunta es para Darío y la pregunta es, ¿qué son los CFCs? Pero en Canario, ¿eh? Los CFCs. C-F-C-S. Es como dos C-S-U-E. En Canario no hay. Es CFCs para la persona de la prisión. Los CFCs... No tengo ni idea, pero me suena un huevo de haberlo visto en la carrera, tío. Los CFCs son unos compuestos que sirven para estudiar las partículas subatómicas. ¡Aaah! ¡Rebote, rebote! ¡Casi, casi! ¡A ver, rebote! Los CFCs son los clorofluorocarbonados, que son unos gases que tienen un efecto directo en el agujero de la caja de ozono y destruyen el ozono. ¡Es verdadero! Esto es de primero de la ESO. No ponga voz de profesora, que encima me humilla más todavía, tío. Es que me ha hecho gracia, justo bien. Que me ha visto la que dice... Nevesu lo sabe. Es que me ha visto... ¡Me cago en la leche, tío! Sí, señor, sí, señor. Nevesu, qué puntazo de rebote, qué gusto a esto. Además, ha sido lo perfecto. Ahora fallo, ahora fallo. Voy a poneros aquí la imagen cuando se busca clorofluorocarbonados. No sé si se ve a ver. Joder, la cago. Lamentable. La cago mucho, pero... Sí, el spray insecticida a la Tierra, ¿no? Porque antes lo tenían... Antes lo tenían los sprays, las lacas, las baterías de las neveras también lo tenían. Eso era... Ahí está, ahí está. Bueno, puntazo para Nevesu de estos de rebote, que cómo se distancia ya. Tienen nueve puntos, Nevesu. Muy bien, muy bien. ¡Eh, eh, eh! Todavía se puede. Todavía se puede, todo se puede. Todavía se puede. Todavía podemos fallarla toda. Todavía tenemos en la río. Vamos. Venga, te lanzo la pregunta, Nevesu. Nevesu pregunta. Venga. ¿Cómo se llama el lanzamiento de este domingo? Lo que van a probar. Lo van a probar. Este domingo hay un lanzamiento. Y no es Estenio TV. No, el lanzamiento espacial. El lanzamiento espacial. Un lanzamiento espacial. Este domingo hay un lanzamiento espacial muy importante. Y me duele que no lo sepan, Nevesu. Lo sé, porque yo no sé cosas de estrella. Volví a decir... Pero, pero... O sea, de Elon Musk. Pero puede haber rebote para Darío. Así Darío se ha enterado. Esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. Otro coche de... Si lo buscas en Google, sale esto de aquí. Un señor tirando el... El lanzamiento de peso. Darío, lo tienes. ¿No sabes? Yo... Es que sé que no. Sé que no. Sé que sabes que no. Pero voy a decir los Starlink, estos nuevos, con recubrimiento negro. Para que no... ¡No, tío! Me rompe el corazón los dos. Me rompe el corazón los dos. Tampoco lo sé, o sea que... Pregúntale a un físico. Esto no, no. Porque es un día muy especial. La nueva temporada de vikingo. No, no, no. Hay un lanzamiento. El primer lanzamiento... Es el primer en 10 años que se llevan humanos a la estación espacial desde Estados Unidos. Recupera Estados Unidos la carrera espacial con el lanzamiento del Dragon Crew. Con el que SpaceX, la primera empresa privada que manda humanos al espacio. Es que nada más que se me ha coronavírus en el Twitter, pues no me entero yo de eso. Este domingo es el lanzamiento especial. Mira, aquí han dicho una verdad muy grande. Que si pasásemos por el canal de Ale Ribeiro lo sabríamos. Ale Ribeiro fijo que ha hablado de eso. O de Martí. Martí va a ser un especial con Aldo. Del lanzamiento el domingo. Nada, nada. Pues seguimos, seguimos, seguimos. Le toca a Darío. Son duras, eh, son duras. Las que vienen son todas muy duras. No como las de antes. Como las de antes. Ahí se queda el bajador. 9, 7... Me vale con que acierte la palabra principal. ¿Cuál es el nombre de la obra cumbre de Newton? Ahora más importante... El nombre de la obra cumbre. ¿A qué te refieres con obra cumbre? El libro. Es que un libro es el libro más importante de la ciencia. El título del libro. Sí. Es un título muy largo, pero hay un nombre, una palabra con la que se le conoce. Es una sola palabra. A ver, a Newton se lo conoce por gravedad. Pero no es el nombre del libro. Esa es tu palabra. Entonces, Newton... El libro. Escribió un libro que es el libro más importante de la historia de la ciencia, posiblemente. Junto con el origen de las especies. Están poniendo ahí emojis de Grespo, de Newton. Yo... El nombre del libro de Newton. Manzana. Una oportunidad. Manzana. Manzana puede ser... Es incorrecto. Voy a poner aquí un picapia. ¿Puedo responder ya? Sí, sí. Venga, Nevesu. Dale. Es principia, ¿no? Principia. Principia. ¡Oh, hermano! Lo tenías ahí, seguro. Cago en la mano. ¡Me cago en la mano! Los principias, matemáticas, principios y naturales. ¿Sabías qué principias? Yo digo que te acabo de poner en el chat, Marío. Está muy... Arcadi está súper ofendido. Además, serán 333 años en julio. Se cumple este año. Bueno, bueno. Tío, tío. Los nervios del directo. Esto es lo típico, ¿eh? Que se dice. Que dice... Pues la tele yo me la sé toda. ¿Qué ha pasado dicho? Esto te va a perseguir toda la vida, Darío. ¡Ay! ¡Qué grande! Darío lo ha hecho. Lo intenté, Darío. ¿Qué reflexiones, Darío? A ver, Mola Saber la he puesto. Estaba en la cárcel. Ojo, no tienes el jabón. Ay. Mola Saber estaba usando el 1, el 1, el 1, el 1. Como hashtag 1. Todo el rato como indicio para ver si te ayudaba y no. Madre mía. Hay que no mirar el chat, tío. Dice Pepa Artura. Ya tenemos clip. Vamos, vamos con la pregunta para Nevesu, ¿no? Nevesu. Te voy a lanzar una de las que me gustan matemáticas. ¿Por qué... Lanzo esa, ¿no, Javi? Sí. Vale, vale. ¿Por qué el número 1, el 1... No, no, no. No toca... Ah, vale, sí, venga, va, dale, dale. ¿Vale? Para no... Bueno. Sí, venga. ¿Por qué el número 1 no es primo? ¿Por qué no es primo? ¿Por qué el número 1 no es primo? No es trivial. Ve pensando, Darío. Ve pensando, Darío, que está dudando. Ojo, Darío, que... Y mientras veo una suscripción, ¿puede ser o qué ha sonado aquí? Ojo, Darío, que... Te han donado beats. Beats. Bien, beats. Bien, con una bandera arcoiris, pero... Gracias por los ánimos, pero no las voy a saber. Porque el número 1, claro, es que la definición que yo me sé es divisible. Solamente entre sí mismo, distinto de 1. Entonces, claro, mi definición para responder a esta pregunta no me vale. No. Así que, no, no. Definición de número 1 es eso, divisible por sí mismo y por la unidad. Y el 1 lo cumple. Claro, el 1 es que es eso. Entonces, siempre dice, distinto de 1. Ahora, el por qué, pues no lo sé. Habrá una tercera cosa que yo no recuerdo. Contra Darío, te brilla el ojo. A ver, Darío. Darío, 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 estás a tiempo todavía. No hay nada al volante. Tengo una remontada histórica. Ojo, Darío, que puede ser remontada histórica. Yo es que lo que diría... Dilo. Es que la puedo cagar, porque es que... Es que ahora mismo estoy dudando de si el 1 es primo o no. De principias, de principias. Después de principias nada puedo superar eso. No puedo superar eso, no puedo superar nada. Capou. Pero el 1 no es primo, ¿por qué? No es primo, no tiene trampa. No tiene trampa. Tiene que decir un motivo por qué puede ser. Me vale una cosita sencilla. Vale, porque el 1... No se puede... Porque el 1 al cuadrado da 1. Ostras, pues... Va por ahí, va por ahí, pero joder. Va por ahí, va por ahí. Que se ha decidido tirar a la piscina y casi entra, ¿eh? Es un tiro al palo, pero todavía no está dentro, no está dentro. ¿No? Digo una cosita más, a ver si está cerca. Porque la raíz de 1 es 1. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. No, estaba bien por lo de multiplicar. Estaba bien por lo de multiplicar. Me valía el concepto de por consenso. Porque es por consenso. Es decir, los matemáticos se reunieron ahí en la sala de matemáticos. ¿En serio? Te lo juro, sí, sí. Y aparte será también por consistencia, ¿no? Es para que se cumpla... Se hizo para que se cumpla el teorema fundamental de la aritmética que te dice que todo número es múltiplo de primos de forma única. Y eso de forma única en matemáticas es muy importante. Cago en la mano, ¿tá ves los 10 minutos? 10 minutos quedan. Hay que darnos prisa. Hay que acelerar. Pues ya está, eso. Simplemente dijeron, oye, que como no se cumple este teorema, el 1 lo quitamos de en medio. Venga, pues lo quitamos de en medio. Y así todos los números de forma única son múltiplo de primos. Pues casi acierto. Así son los matemáticos, tío. Así son los matemáticos. Se pusieron de acuerdo, tío. Cero potencia cero. Era indeterminado y dijeron, oye, vamos a hacer un consenso porque esto no... Y a veces se hacen cosas por consenso, para que todo cuadre. Yo no puedo pedir el comodín de teorema pi y que te venga a contradecir. Va, va, que queda algo de tipo. Venga, vamos. Vamos por la siguiente pregunta. Para Darío, también matemáticas. Venga, va. ¿Hay algún Nobel español matemático? ¿Quién? No existen los Nobel de matemáticas. ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! Es que me he estudiado los Nobel, tío. Sí, es que está estudiado para venir. No, hay algún Nobel, no se ha dicho la categoría, de español, persona española, matemática. ¿Persona española que sea matemático o nobel? ¿Persona matemática? Claro, que no es que haya ganado el Nobel de matemáticas. Es que haya ganado un Nobel y sea matemático. Eso, eso. Ah, vale, que la pregunta no me la doy por buena. No, no, no. Es que la he dicho mal, la he dicho Nobel de matemáticas. No, no. O la he dicho bien, no sé. Es Nobel español, que una persona española, matemática y que tiene un Nobel. Nobel de otra cosa. Te doy una pista. Ah, vale. Te doy una pista, ¿vale? Nobel de literatura. Nobel de literatura. Sí. De literatura. Sí. Yo aquí disfruto, eh. Aquí disfruto un poco, la verdad. No me acuerdo del nombre. Voy a ponerme cómodo. Me cago en la leche. Vale, pues... Es que no me sé bien el nombre, tío. Voy a decir... Yo qué sé, tío. No sé. Paso. Cortázar. Cortázar. Uy, al palo. Pero raíz de Cortázar sí hubiera valido. Raíz de Cortázar. Raíz de Cortázar. ¿Me ves su rebote? Yo no me la sé, pero voy a decir, yo qué sé, Ortega y Gasset. Uy, Sato. A ver, Nobel españoles hay pocos. Eso ya... Yo me sé lo de... Yo me sé lo que importan, ¿sabes? Yo me sé lo que importan. Ramón, Cajal... Claro, Santiago. Santiago, Santiago. Pero es José Echegaray, que era matemático. José Echegaray y Eizaguirre. Tiene también el apellido de esto de Echegaray. Y Eizaguirre. Todos los Nobel españoles tienen dos nombres en el apellido. Sí, sí, sí. Por eso he dicho Ortega y Gasset. Es el truco, es el truco para tener el Nobel. Bueno, otra vez, ¿pero qué ganó? Ganó el Nobel de literatura. De literatura. Era un gran escritor. Era un buen matemático, pero mejor escritor. Ahí está. ¿Cuántas letras que hay en matemáticas? Sí, señor, sí, señor. Venga, vamos. Última con la última. Última ronda. ¿Puede haber empate? No, pero bueno, vamos a pasarlo muy bien. No, vamos. El que gane ganó, está ahí. Va, pues vamos a darnos prisa. Quedan seis minutos. Venga. Lago más grande del mundo. Nevesu, ¿cómo se llama el lago más grande del mundo? El lago más grande del mundo. El Kilimanjaro. ¿Lago? Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. El que está abajo, es el que está abajo. Lago, nevesu. Se me ha parado el corazón. Que sí, que sí, que sí, que ya lo sé. Yo que sé. El Titicaca. Me gustaría mucho que fuese el Titicaca. Hombre, solamente por lo bonito que es. Por el nombre. Es correcto. No es correcto, rebote. Rebote, Darío. Vale doble esta, vale doble. El lago más grande es Lagomera. Yo lo daría por válido, la verdad. Lo daría por válido. Mira, no estamos acertando ni una. Pero y el rato tan bueno que estamos echando. Eso está pagado. Bueno, pues ese. Vamos, Darío. Yo sé que puedes. Piénsalo, piénsalo. Venga, una porcina más. Es muy difícil. El lago más grande. Ah, una pista, una pista. No es un lago. O sea, es un lago. No es un lago. El lago es un lago. El Kilimanjaro. Yo que no. Es un lago, pero tiene un nombre que parece que no es un lago. Vale, pues. Es un mar. Vamos a decir, es un mar. Es un lago. Si el lago puede estar. Es un mar, pero es lago. Sólido, pues digo, el polo norte. No, no. Un mar. Mar, mar algo. Pero a mí no me ha visto esas pistas. Con esas pistas también lo sé yo. Claro. Con esas pistas también te digo yo que el mar muerto. No, no es el mar muerto. Pero es el Caspio. Es el mar Caspio. El mar Caspio. Tiene un área de 371.000 kilómetros cuadrados. Más grande que mi piscina, que no tengo. Así que, fijaos. Pero ¿por qué se llama lago? Si pone mar Caspio. Pues por su composición. Es un lago. Es un lago. Por su geografía. Las cosas. Igual que el uno no es primo porque lo dicen ellos. Por consenso. Exactamente. Por consenso. Este es el plan de hoy. El consenso de estos dos. Sí. Estamos haciendo cosas. O planeta. Un planeta y no es plano. Pues igual. Ahí está. Vamos con la última pregunta para Darío. Ah, ya. ¿Más preguntas o bien? No, ya está, no, Javi. Ah, no, ya está. Es verdad, ya está. Hemos terminado. Hemos terminado. Es que cuando te lo pasas bien, pues se pasa muy rápido. Y nos quedan cuatro minutos de Zoom. Pues habrá que ir rápido. Bueno, tenemos primera… Yo ya sé qué tuit va a poner Darío. Vaya, vaya. Eso le quiero. ¿Qué tuit? Eso era solamente la eliminatoria. Es más, le voy a decir a Arkady que me pase lo que ha escrito antes en el chat. No, tenemos finalistas, Javi. Finalistas en mi equipo. Mi equipo hay finalistas. Nevesu. Nevesu. Eh… No me he meado. Se puede… Ya se puede decir, ¿no? Te ha comido, eh. Te ha comido, eh. Me ha reventado. Te ha reventado, Darío. Feo. Para el Eceño Battle 2 volveré. Con unas cosas de lo de haber hecho. Ha sido… Estoy en los principios, eh. Estoy en los principios bien. Ha sido duro, Darío. Ha sido duro. Pero no lo hemos pasado muy bien. Nos hemos reído mucho. Mira que no se ve que piña. Me ha pasado. Para mí el mejor momento fue cuando hizo lo de la nube y Darío… No, no puede ser. No, no, no. Después de momentos previo… Oye… Oye, tan claro le digo, tío. Le tengo que… Más beats. Invidentemente. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Tres ganadas de Santi y dos de Javi. Ahí Pablo con esta como controla, eh. Tres de Santi y dos de Javi. Javi, te estoy mojando la oreja. Te estoy mojando… ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, no. Darío, te lo mando por WhatsApp, ¿vale? El Twitter. Por cierto, me están comentando por el… Francis está diciendo que el lanzamiento no es el domingo, es el miércoles. Así que… Uy, incorrección. Barbar. La verdad que, joder, 10 puntos Nevesu y ha sido muy difícil. Las preguntas son muy difíciles. Tenemos que pensar en positivo y en vez de castigos para el que pierda, también algo para el que gane, Javi. Un premio a… Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Por supuesto. Vamos a hacer ese empate de tercero y cuarto puesto. ¿Yo contra el que pierda de Alberto y Arcadi? Mira, mi respuesta es esta. Por el show, por el show. Por el show. Bueno, se puede pensar. Creo que no. Eh, eh, eh. Está privado. Bueno, señores. Ha sido un gustazo. Ha sido un placer. ¿Quién es? Quién lo hemos pasado. Tengo que despedirse. Nos vemos el próximo viernes con la otra semifinal. Pasad el que es el rival de Nevesu en la final. Tenemos a Arcadi. Para recordar que se pueden suscribir. Eso es. ¿Contra? Contra, eh… Alberto. Alberto no. Contra aventura parbudas, Alberto. A aventura parbudas. Sí, señor. Tenemos una pedazo de serie final. El viernes que viene a las 8 y 5, que pueden ser a las 8 y 10. Puede ser. Ahí lo dejo. Viva Murcia, dicen aquí. Sí, señor. Y os podéis suscribir. Por el placer. Gratuitamente. A ver si lo digo bien, Nevesu. Venga. Gratuitamente. Si tenéis Amazon Prime, también tenéis Twitch Prime. Y la suscripción es mensual. Cada mes, pues mira, no pasa nada. Le dais un click y ya está. Y tenéis un montón de ventajas como emoticonos exclusivos. Directos que hacemos exclusivos para los suscriptores. Un grupo de Discord. ¿O cómo se llama eso de Discord? ¿Un grupo? ¿Canal? ¿Cómo es? Es un servidor de Discord. Un servidor de Discord. Estamos desarrollando nuestra propia teoría pangolínica de unidades de medida. Y estamos haciendo el fanfic de los crespos. Mira, qué guay. Estamos haciendo muchas cosas. Y memes. Memes sobre todo. Qué guay. Pongo exclamación Discord y te dice todas las cosas para unirse. Suscribirte. Discord, Discord. Qué guay. Pues un montón de ventajas. Y pasar un rato bueno y apoyar este proyecto tan bonito. Lo pasamos muy bien. Aprendemos muchas cosas con vosotros. Y ya está. Tenemos un minuto y medio. ¿Qué queréis decir de despedida, Javi? Que con el dinero que ganamos con las suscripciones, la mitad se dona a la Asociación Española Contra el Cáncer. Precioso. Creo que es realmente lo más importante. Precioso, precioso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero por consenso han dicho de no decirlo. Ay, por cierto, por cierto. No quiero decir nada, pero Alex Ribeiro acaba de iniciar el directo. Creo que podríamos hacerle un array. ¿Hacemos un array? Venga, por un array. Si queréis, yo me encargo si lo tengo aquí abierto. Y tenemos que ir todos a decirle que Principia es la obra magna de Newton. ¿Quién hace el array? Tu tuit, ¿eh? Lo tienes en WhatsApp. Venga, ¿quién hace el array que...? Yo lo monto desde aquí. Venga, móntalo ya que cerramos en un minuto. Así que nada, chicos, un placer. Muchas gracias. Y de allí decir Principia mola. Decir Principia mola. Adiós, Darío. Va a ser un placer. Otra vez será. Otra vez será. Quédense mucho, chicos. Adiós, chicos. Hasta pronto. Chao. Chao.